... Las dos películas argentinas con las que yo estoy... ...y representando a Telefe en este certamen... ...son películas de directores que ya pasaron... ...por el Festival de San Sebastián... ...Lucía Puenzo y Juan Campanella... ...Juan estuvo con El secreto de sus ojos... ...con El tiro del final... ...y en el caso específico de... ...Lucía, Lucía ya gana un premio con XXI... ...entonces es un festival muy, muy, muy interesante... ...de mucha diversidad... ...con estilos muy distintos... ...te vas a encontrar en cine de Hollywood... ...pero también vas a encontrar una retrospectiva... ...que soy el director japonés de Naiso Shima... ...que además era un tipo que había trabajado en Japón... ...pero también en Francia... ...vas a encontrar animación... ...vas a encontrar documentales... ...vas a encontrar cine del tercer mundo... ...pero también vas a encontrar películas... ...hechas con millones y millones de dólares... ...entonces es una de las cosas que a mí más me gusta... ...la diversidad... ...y que es un festival que una de sus obsesiones es... ...reflejar el estado de las cosas en el mundo del cine industrial... ...pero no en el mundo del cine industrial norteamericano... ...sino en el cine industrial que se hace más allá de Estados Unidos... ...el festival de San Sebastián está entre los cinco grandes... ...o sea los festivales más influyentes de cine del mundo... ...y es particularmente... ...sin dudas el festival... ...hispano latinoamericano... ...más influyente y más importante... ...tiene... ...lleva un par de años desde... ...desde que José Luis Robodinos es el... ...el presidente del festival... ...con una política de... ...ganar espacio, ganar terreno... ...y entre otras cosas ser la puerta de acceso a Europa... ...de muchas de las películas que se ven en el Festival de Toronto... ...para el cine latinoamericano... ...y especialmente para el cine argentino... ...el Festival de San Sebastián es un lugar de... ...una historia de triunfos... ...es muy interesante... ...que Metegol haya abierto el Festival de San Sebastián... ...no es muy común que una película animada... ...abre un festival... ...hay muy pocos antecedentes... ...en este caso creo que... ...Metegol... ...interpreta el vínculo... ...cierta parte del vínculo entre el cine español... ...el cine argentino... ...Metegol de hecho es una coproducción entre los dos países... ...con equipo de los dos países... ...y una gran inversión de los dos países... ...la mayor parte de las películas argentinas... ...que participan de esta edición del Festival de San Sebastián... ...la edición número 61... ...son coproducciones con España... ...lo cual también es como... ...una señal de un vínculo histórico... ...cultural muy sólido... ...las proyecciones de Huacolla... ...nos dieron una respuesta... ...que yo no pensé que la película iba a generar... ...ese nivel de compromiso de parte de los espectadores... ...ayer sábado... ...hicimos la primera proyección con espectadores... ...con gente común... ...no con periodistas... ...y se quedaron 40 minutos haciendo preguntas... ...y la verdad que es una cosa... ...generalmente cuando termina la función... ...la gente se levanta y se va... ...y venía, se acercaba la gente... ...a felicitarnos y nos abrazaron... ...y yo decía... ...guau... ...en Argentina yo soy responsable... ...de la producción de cine que hace Telefe... ...es decir, básicamente mi trabajo es... ...seleccionar los proyectos... ...los directores, los actores... ...los guiones con los cuales... ...entendemos que... ...podemos cumplir primero la ley de medios... ...el artículo 67 de la ley de medios... ...que pide... ...compra de derechos o coproducción a los canales... ...y al mismo tiempo... ...lleva a hacer que... ...que la relación entre la marca Telefe y el cine... ...cada día crezca más... ...este año es un año récord histórico para nosotros... ...porque llevamos más de... ...5 millones 300 mil espectadores... ...entre todas las películas que Telefe participó... ...puedo hacer... ...y otras, las olas... ...or ahora las olas, las olas...